Música Vuela mi palomita ve y dile que yo la quiero Dile que ni un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Tu no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Lole, lola, 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 yo viviré arrepentido Vuela mi palomita ve y dile que yo la quiero Dile que ni un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Lole, lola, yo viviré arrepentido Lole, lola, yo viviré arrepentido Lole, lola, yo viviré arrepentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!